La Fiscalía lo cite a declarar en calidad de denunciado la jornada de este día jueves. Vamos a mostrarles a ustedes la citación que ha emitido la Fiscalía convocando a declarar a Santos Quispe, gobernador de La Paz, citado a declarar por el caso violación. Santos Quispe debe presentarse en la Fiscalía del Alto este jueves 18 de mayo a horas 15. Allí está la citación. Se cita a Santos Quispe, Quispe, en calidad de denunciado para que se presente a declarar en la Ciudad del Alto para este 18 de mayo del 2023 a horas 15.00, portando su cédula de identidad. Está denunciado por el presunto delito de violación de acuerdo al artículo 308 del Código Penal. La denuncia de una persona que ha decidido presentar esta denuncia, vean ustedes si esa es la citación, dice el Alto 10 de mayo de 2023. Allí está, se ha notificado ya formalmente a el gobernador del Departamento de La Paz. La Paz. Estamos aquí en los estudios de DTV La Paz con la persona que ha denunciado a el gobernador Santos Quispe por el presunto delito de violación. Vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros la señora Danitza. Vamos a conversar con ella porque Santos Quispe ha hablado del tema, dice que lo están tratando de chantajear, que ella era su pareja. Pero bueno, vamos a escuchar qué dice la señora Danitza respecto a esto. Buenas noches. ¿Qué le ha motivado, qué le ha llevado a usted a presentar esta denuncia contra el gobernador del Departamento de La Paz? Buenas noches. Buenas noches, hermano de la prensa. Yo he hecho la denuncia porque ya no podía aguantar los malos tratos de esta persona porque me maltrataba físicamente, sexualmente y psicológicamente. En muchas ocasiones esta persona me ha llegado a golpear, me ha obligado a tener relaciones sexuales, incluso en su despacho. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos. Él me llamaba cualquier día del trabajo, puede ser de lunes a viernes, me decía, ven a mi despacho, yo soy aquí el jefe, tienes que venir sí o sí. Y en ahí igual me obligaba a tener relaciones sexuales con él. Usted dice, me golpeaba el gobernador. ¿En qué circunstancias se daban estas agresiones? En tres ocasiones me ha llegado a golpear el señor Santos. Era cuando estaba bozacho. En esas tres ocasiones estaba bozacho porque incluso llegaba a patear la puerta, me jalaba del cabello, me puñeteaba así. ¿Qué tiempo usted salió, enamoró, tuvo una relación con el señor Santos Quispe? Con él he vivido un año y cinco meses y cinco meses hemos enamorado. ¿Pero vivieron un año y cinco meses? Y cinco meses, sí, sí. ¿Dónde vivían ustedes? Hemos adquirido dos departamentos, que es en la ciudad del Alto, que queda por final Los Andes, Zona Loreto, el primer departamento, y el segundo departamento queda en la 16 de julio, por la calle Jorge Eulert. En el primer departamento no se han desalojado porque él mucho tomaba, venía a tomar cada vez ahí, incluso de la señora a su puerta se la ha pateado, se lo ha hecho perder esos pesos, y así, por ese motivo no se han desalojado. Y ahora en el segundo departamento también me agredió físicamente, en el primero también. En el caso del primer, ¿son departamentos que ustedes alquilaban como pareja? ¿Cómo? ¿Ustedes alquilaban esos departamentos? Sí, estaba a nombre del señor Camilo Marca Pérez. ¿Quién es él? Es director de comunicación social, pero la plata es del gobernador. Por eso yo también estaba viviendo en ahí, porque el gobernador era mi pareja. ¿Es en el caso del primer inmueble? Sí. ¿Está a nombre del director de comunicación? El segundo también está a nombre de esa persona. ¿Y quién los votó de ahí, si en teoría esos departamentos son del gobernador o de quiénes son? O sea, la plata es del gobernador, pero está a nombre del señor Camilo Marca Pérez. ¿Y por qué los desalojaron de ahí, si el departamento es de propiedad, en teoría, del gobernador, digamos? Porque el señor gobernador, como le estaba comentando, ha llegado a patear la puerta del garaje, por ese motivo no se ha desalojado, porque también había mucha bosachera, incluso el dueño ha escuchado que hemos peleado, que incluso me ha golpeado y todo eso. Mejor desaloje, no se ha dicho. Ahora, ¿usted qué espera de esta denuncia que ha planteado usted? ¿Por qué decide denunciarlo a don Santos Quispe? ¿Qué fue? ¿Terminaron? ¿Se cansó de las agresiones, de los abusos? Yo estoy haciendo esta denuncia porque me siento triste, hasta ahora sigo afectada con eso, no puedo superar todo eso, lo que estoy pasando, y por eso estoy haciendo la denuncia. No podía dejar pasar eso por todas las agresiones físicas que he pasado por él. Él dice que usted trabajaba en la gobernación y que lo ha chantajeado, ¿eso es cierto? ¿Es verdad que le pedía que le devuelva su trabajo? Esto está todo planeado por ellos. Cuando el gobernador, creo que le han hecho la entrevista, en ese audio que saca, el señor Camilo Marca Pérez me habla por llamada, y no voy a negar, es mi voz, sí acepto. No, yo no soy una mentirosa, yo sí voy a aceptar. Ese audio sí es mi voz, pero en ahí el señor Camilo Marca Pérez, en ahí acepta incluso que la mitad, que la otra mitad mañana, que las nueve y todo, incluso dice el lugar y todo. ¿Quién le ofreció el director de comunicación del gobernador? Me ofreció 300 mil bolivianos y cuatro ítems. Ahora también he pedido un requerimiento fiscal a IDIF, porque hay cámaras en IDIF, y estoy pidiendo ese requerimiento fiscal. Porque en ese momento el señor Camilo Marca Pérez me viene a ofrecer plata. ¿Cuánto le ofreció? 300 mil y los cuatro ítems. ¿300 mil bolivianos? Sí, sí. ¿Y de dónde va a sacar el gobernador 300 mil bolivianos? Creo que gana 20 mil bolivianos. Es decir, tendría que... No sabría decirle, pero así me viene a ofrecer en IDIF. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Cargo, dinero, ¿qué quieres? Pero déjale este caso. O sea, me quería hacer callar con plata, pero yo no iba a aceptar eso. Y ahora usted está con esta denuncia. Usted ya declaró. ¿Qué espera de la investigación que se está llevando a cabo? Y Santos Quispe tiene que declarar este día jueves. Yo estoy pidiendo justicia. Espero que él no esté comprando jueces, ni fiscales, ni nada de eso. Pero no me parece nada, Zaro, porque yo sé que con plata va a querer hacer todo esta persona porque tiene poder. Tiene poder y va a querer hacer todo esta persona para salir de este problema. ¿Usted está mal? Sí, me siento mal. Me siento perseguida por esta persona. Me siento hostigada. Incluso hay personas que pasan por mi cerca, que me insultan, me tratan de todo. Me siento perseguida. ¿Usted tiene algún informe del IDIF, un informe médico de las agresiones? ¿Cuándo fue la última vez que el gobernador la golpeó? Sí, el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué pasó ahí? El 31 de diciembre el señor gobernador llega a Bozacho, al departamento, tipo 10 y media a 11 de la noche. Llega a Bozacho. Yo estaba durmiendo porque a mí tampoco me ha hecho que iba a venir a pasar año nuevo, ni nada de eso. Yo no soy adivina para estar ahí al pendiente de él. Patea la puerta. Patea la puerta y yo con el ruido le abro la puerta y entra. Lo primero que entra por la puerta del garaje, después zompe la ventana. ¿Por qué? ¿Usted no la quería abrir o qué? No, no le quería abrir. Zompe la ventana y yo se había puesto mal y todo eso y después me empieza a gritar que con quién estabas, que hombres estás metiendo, un montón de cosas me ha dicho porque era muy celoso. ¿Y qué pasó ahí? Me ha golpeado, me ha golpeado, me ha agarrado del cabello, me ha puñeteado y después me ha obligado a tener relaciones sexuales porque como ha roto el vídeo, con ese vídeo me ha amenazado. O sea, vas a tener relaciones conmigo, sí o no, me ha dicho. ¿Y usted estaba con alguien o estaba sola? Yo vivo sola aquí porque mi familia es de Coroico, vivo sola. O sea, no estaba con ninguna otra persona, digamos, ningún varón, como él decía. No, o sea, yo vivo sola en ahí. ¿Y de ahí usted qué le dijo al gobernador? Después de lo que ha pasado eso, lo único que he hecho es que me he puesto a llorar y él se ha ido. O sea, después de tener relaciones con usted. Sí, se ha ido y yo también después me he salido, después me he ido donde mi hermana y le he contado a mi hermana todo lo que ha pasado y al día siguiente he viajado donde mi familia, a Coroico. ¿Y? Y por temor, o sea, por miedo, por vergüenza, no le he llegado a contar esa parte a mi mamá, solo a mi hermana, o sea, mi hermana sabe esa parte muy bien. Bueno, esperemos usted ha sentado. ¿Cuándo sentó usted la denuncia, Danitza? El 3 de mayo. ¿El 3 de mayo? Sí, 3 de mayo. Ese día he hecho la denuncia. Ese día mismo el Camilo me ha ofrecido plata. Tipo 11 a 11 y media de la noche en IDIF. Me ha ofrecido, ¿qué quieres? Dime, pero ya no sigas con la denuncia. Me ha querido callar con eso. ¿Y usted qué le dio? No, le he dicho que no. Y al día siguiente he viajado donde mi familia a ofrecer lo mismo. Como no he aceptado, ha ido a ofrecer lo mismo. Ha ido hasta Coroico el señor Camilo a ofrecer plata y los ítems. ¿Y este señor quién es? ¿Le maneja la gobernación? ¿Es su mano derecha de Santos Quispe? ¿Quién es? Es director de comunicación social. Creo que es su brazo derecho o algo así. Por eso también confía tanto en el señor gobernador. Bueno, este jueves tendrá que presentarse a declarar. Está investigado por el delito de violación. ¿Qué le diría usted al gobernador si le está viendo, Danitza? Yo le pido a este señor Santos, por favor, que no mienta. Que no mienta. ¿Cómo es posible de que se niegue de mí? Dice que no ha tenido ninguna relación conmigo, más que laboral. Cuando en realidad hay pruebas, hay fotos. Es lo que voy a mostrar mañana. Tú me estás queriendo callar, pero no va a ser así. Las pruebas van a cantar. Tú en vano vas a querer comprar feces, fiscales, todo. Pero las pruebas van a cantar. Y por eso yo estoy pidiendo justicia al defensor del pueblo, al ministerio público, al ministerio de justicia. Por favor, necesitan la espalda. No es justo que este señor, todo lo que me está haciendo. No es justo. Al ver que tiene poder, quiere hacer todo. ¿Se siente impotente usted? Sí. ¿Su familia qué dice? Mi familia. O sea, mi papá, mi mamá, mi hermana sí me están apoyando, pero los demás están enojados conmigo. ¿Por qué? Porque supuestamente, según ellos, les hagan quedar mal. O sea, mi dignidad está por los suelos, ¿sabertito? Por los suelos. Lo único que estoy pidiendo es justicia. Pido justicia, por favor, hermano presidente. Hermano de Michoquehuanca, por favor. Por favor, yo solo estoy diciendo la verdad. Y mañana voy a mostrar pruebas. Y también digo al fiscal que mañana va a declarar que sea transparente. Que sea transparente. Quiero que pague por todo lo que me ha hecho esta persona. Estoy pidiendo justicia. Justicia. ¿Está cansada usted, señora Danitz, allá de esto? Sí. Ya me siento cansada, pero yo es lo único que pido es justicia. ¿Siente que no la están escuchando? ¿Sí? Pienso que él ya tiene comprada la justicia porque incluso, incluso ya me he enterado de que, de que él se está haciendo en mi cara, de que dice que ya ha comprado a jueces fiscales y todo. ¿Y yo qué voy a hacer? Me siento desprotegida y todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con el señor Santos Quispe? Más arriba. En persona, el 31 de diciembre. Eso fue la última vez. Por chat seguíamos. Hasta el día que me han dado debajo. O sea, usted tiene chat de conversaciones con él. No es que él no la conoce. Claro que hay chats. Claro que hay pruebas. El día jueves, el día, sí, anterior jueves, me han robado mi celular. Y yo, yo estoy segura de que esa persona me ha mandado a sobar. ¿Dónde? ¿Cómo le robaron el celular? Yo estaba en la Pérez. Ay, me quitan mi celular, me han sobado, pero yo voy a conseguir pruebas, más pruebas voy a conseguir. Como él dice que no me conoce, hay pruebas de todo esto. Usted tiene fotos, conversaciones con él. Mañana voy a sacar todo eso. Ahora esa persona dice, no, no me conozco, pero mañana voy a sacar, espero que la justicia sea transparente. Bueno. Un año y cinco meses, dice usted, que enamoró con dos años. Hemos vivido. Cinco meses hemos enamorado. Un año y cinco meses. Hemos vivido. Bueno. Gracias, señora Danitza. Esperemos saber qué pasa este día jueves, cuando Santos Quispe se presenta a declarar ante la Fiscalía en la Ciudad del Alto. Tenemos entendido que usted tiene algunos testigos. Vamos a agendar una otra. Y también. Sí. Sí, con mi testigo mejor. Sí. Le decía que luego vamos a agendar. Baje un poco su plano, por favor, tiene mucho cielo. Vamos a agendar una otra entrevista para poder conocer después alguno de los testimonios del testigo que está dispuesto incluso a declarar ante la Fiscalía, ¿no? Señora Danitza. Sí. Bueno. Gracias, señora Danitza. Vamos a ver qué pasa este jueves. No sé si algo tiene breve, por favor. Usted es una persona que ha... ¿Su nombre? Me dice, por favor. Mi nombre es Marco Vilca. Lamentamos seleccionar al gobernador, ¿no? Que por su alto grado, primera autoridad departamental, esta persona esté convocando a las provincias, esté convocando a las Bartolinas Issa, esté convocando a la Federación Tupacatari, para que mañana vengan a respaldarlo, ¿no? Ofreciéndoles proyectos y obras. Si es que lo hacen, si no lo hacen, les va a quitar las obras. Así que también lamentamos que a los funcionarios estén obligando. Hemos pasado a estudios, videos, audios, comunicados, donde esta persona a los funcionarios públicos les obliga a asistir mañana para que le apoyen en su declaración, ¿no? Y, lamentablemente, el accionar Santos del señor gobernador deja mucho que desear. Como primera autoridad, ya sabemos que no es su primer delito. La misma sanidad tiene antecedentes de borrachera que se ve tomando en su despacho. Así también ahora tenemos una posesión de violación. Es fuerte, fuerte. Yo le pido a la población que se dé cuenta qué tipo de autoridad tenemos, qué tipo de autoridad que se niega, niega a su pareja, cuando toda la gobernación sabía de su relación de Danisa con el gobernador. Hay fotos, hay videos, hay audios en los cuales se va a demostrar, y ya se ha mostrado a la Fiscalía que mañana también va a salir, ¿no? Y también el tema de la extorsión. Ellos son los que han planificado esa extorsión ofreciendo 300 mil. ¿A través de quién? A través de Camilo Marca. ¿Quién es este señor? Es el brazo derecho del gobernador del departamento. Marcos, tenemos minutos. Por favor, Control Central, vamos a escuchar el audio que ha enviado. ¿Quién fue el que envió el audio? El audio son personal funcionarios de control personal del CDG. ¿Está identificada? ¿Es la persona o no? Estamos identificando la voz por eso que tenemos. ¿Pero es personal del CDG? Son dos o tres audios de la gobernación, también personal del CDG, dependientes de la gobernación, en las cuales... A ver, escuchemos el audio. Vamos a escuchar el audio, por favor. Vamos a escuchar Control Central. Vamos, corra el audio. Mañana obligatorio asistir a la Fiscalía del Alto a las horas catorce y treinta. Apoyar a nuestro gobernador por las calumnias y acusaciones falsas. Compañeras y compañeros de nuestra dirección, mañana obligatorio asistir a la Fiscalía del Alto a las horas catorce y treinta. Apoyar a nuestro gobernador por las calumnias y acusaciones falsas. La asistencia es llevar cinco personas. Se tomará debida nota. No se aceptan reclamos posteriores. Si hay despido, será un compromiso de sus fuentes laborales. Están avisados, compañeros y compañeras. Buenas noches. Esos son los audios que se hacen correr. Es decir, y además no tienen que ir solos. Tienen que llevar cinco personas y están avisados. Si no, los votan. Es el accionar que está tomando el gobernador. Siempre lo ha hecho así. Incluso anteriormente ha tenido ese problema. Nos obligaba a llevar personas. Y está actuando lo mismo ahora. Lamentamos el accionar al gobernador que actúa de esta manera. Y así también a las organizaciones sociales. Yo me dirijo a las hermanas de Bartolomía Cisas. No se presten a este juego del gobernador. Puesto que la denuncia no es contra la gobernación. La denuncia es contra una persona que ha cometido un delito. La denuncia es contra esta persona que tendría que comparar ante la justicia y demostrar su inocencia. Y nosotros sabemos, hay demasiada prueba para demostrar que sí ha existido el delito de violación. No solamente violación, también agresión física. Agresión, acoso laboral. Y a mí es obligar a tener desalzaciones en el primer despacho. O sea, estamos contra una persona no sé con qué palabra más describirlo pero esa persona tenemos de primera autoridad. Vergüenza para su padre que era sí un señor que luchaba contra la injusticia. Luchaba para que no pasen estas violaciones. Para que nuestros hijos no sean señales las sirvientas de los caras, como decía él. Pero ¿qué pasa? Viene su hijo, el primero que comete el delito, violar a su misma gente. A una hija de una aymara, de una madre aymara, que hoy está pidiendo justicia. Y nosotros, como personas, estamos apoyando y decir lo que sabemos y pedirle a la población que también se sume. Agradezco aquí a las representantes de las mujeres colectivas. También llamar y hacerse llamado a toda la población. No se deja meditar con esa autoridad que realmente deja mucho que desear. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias, señora Danitza. No sé si tiene algo más que decir ya en la parte final. Lo último que voy a decir es que los fiscales sean transparentes. Por favor, estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo justicia. Que no se dejen comprar por este señor. Mañana voy a mostrar pruebas. Espero que los fiscales sean transparentes. Gracias. Gracias. Hacer un diálogo con la señora Danitza y un testigo, don Marcos Vilca. Sí. Respecto a este tema. Esperemos a ver qué pasa este jueves en la Fiscalía del Alto. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Hemos avanzado pese a quienes desde afuera y desde adentro intentan posicionar la idea de crisis económica. Bolivia, como algunos países de la región, enfrenta problemas de liquidez del dólar estadounidense que en nuestro caso, producto de la aprobación de la ley del oro y de otras medidas que estamos asumiendo, los iremos superando paulatinamente. Debemos seguir profundizando la bolivianización que ha sido y es una fortaleza de nuestro modelo económico. Vamos a incursionar en la explotación e industrialización de tierras raras, así como en la producción de bienes de capital. Solamente cuando esto pase, mis hermanas y hermanos, la tarea estará completa. Somos el gobierno de la industrialización y avanzamos con esperanza hacia el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. ¿Quieres tener la mayor cobertura y las tarifas más convenientes? Entelízate. Hasta el 11 de julio, cámbiate Entel y te regalamos 13 mil megas al portarte a un plan pospago o con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en prepago. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Son dos años de crecimiento y las grandes obras están en proceso. Pavimento, canales de drenaje, viaductos, pasos a desnivel, túnel vehicular, parques, módulos educativos, hospitales, mercados, y campos deportivos. Cumplir dos años de gestión renueva nuestro compromiso con los vecinos. Las grandes obras se hacen realidad. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Van dos años de trabajo, dos años con la gente de nuestra amada Santa Cruz. Construimos puentes, carreteras, infraestructura para seguridad ciudadana. Trajimos equipos médicos y plantas de oxígeno que salvan vidas. Hicimos institutos técnicos y becas para bachilleres. Protegimos la naturaleza con brigadas y bomberos. Llevamos agua y luz donde antes no había. Cuidamos a niños y abuelitos con nuestros programas sociales. Pero lo más importante fue acompañar a Santa Cruz y a Bolivia en la lucha por la democracia y la libertad. Así lo hicimos y así lo vamos a hacer. ¡Gracias!